Para responder esta pregunta debemos comprender la situación económica y política que atravesaba Europa en las primeras décadas del siglo XX y segundo reconocer un factor que incidió en el surgimiento de los totalitarismos. Durante el periodo entre guerras en Europa se continuaban viviendo los efectos de la primera guerra mundial que había debilitado el poder de las potencias imperiales. A esto se sumó una recesión mundial conocida como la gran depresión. Esta crisis provocó el cuestionamiento del modelo económico basado en el liberalismo clásico e influyó en la popularidad que alcanzaron movimientos que promovían una mayor intervención del estado en la economía pero que además criticaban el conjunto de la institucionalidad liberal democrática que se había consolidado en Europa desde el siglo XIX. Por este motivo un factor que favoreció el surgimiento de los totalitarismos fueron los efectos de la gran depresión que dañó la credibilidad de la política tradicional como se indica en la opción B.